Estamos funcionando desde ayer, martes. El espacio es superior, estamos más cómodas, cada una tiene su lugar para trabajar. Están las chicas adelante que están en ventas. También está Pamela que está en todo lo que hace DirecTV. Bueno, yo me dedico a lo que es administrar papeleo. Y sí, la verdad que estamos muy bien. Estamos ubicados en Sarmiento, en el local 2, uno de los locales de Casa del Vira. Y, bueno, esperamos que vengan a vernos, que estamos más cómodos, que tienen más espacio. La gente que ya conoce la atención de J.K. y que los elige, obviamente, porque ya las conoce, ahora tiene una nueva opción para elegirlas, que es el espacio y la comodidad de este nuevo local. Sí, básicamente es una atención más personalizada, con mucho más espacio, que no lo teníamos en el otro local, pero ahora sí, por suerte lo tenemos. Y, bueno, a disfrutarlo. Todos los clientes, bienvenidos. Los esperamos de lunes a sábado, de nueve y media a una, y de dieciséis a veinte horas. O sea que mismo horario, misma atención, pero más comodidad. Exactamente, mismo horario, misma atención, más comodidad.